de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Durante las últimas semanas y meses, Morelos Trabajando se transformó en Morelos Eligiendo, con el afán de que conocían ustedes de primera mano a hombres y mujeres que aspiraban a ser nuestros representantes populares, a conformar los gobiernos estatal, federal y municipal. Y ahora estamos dando seguimiento a quienes van a asumir estas responsabilidades en el Congreso local a partir de septiembre, en el gobierno del Estado a partir del 1 de octubre, en la presidencia de la República en diciembre y el próximo año los ayuntamientos con el 1 de enero como punto de partida. Pero hoy, en esta nueva conformación, en esta nueva realidad política del país y de Morelos, me da mucho gusto recibir a una amiga, colega y ahora diputada local electa por el primer distrito electoral aquí en Cuernavaca, Alejandra Flores Pinoza. Diputada, qué gusto. Diputada electa. Electa, claro. Electa, si no, al contrario, el gusto es mío y agradecer infinitamente el espacio, la invitación a este espacio y pues un saludo al auditorio. Te veo contenta. ¿Qué sentimientos tienes de formar parte de una transformación de verdad, como lo esperamos los mexicanos y que lo dejamos de manifiesto a la hora de que votamos el pasado 1 de julio? Así es. Sí, sí estoy contenta, pero ¿por qué? Porque toda la confianza que recibimos de los ciudadanos, la verdad es que rebasó, digo yo, rebasó estructuras esta elección, rebasó estructuras de cualquier partido político, la gente salió a votar, la gente realmente quería una opción diferente y vio en Morena, en los candidatos de Morena, pues una opción completamente diferente a lo que tenemos actualmente, ¿no? Al sistema de gobierno. Sí. Entonces, eso me da pues este ánimo de trabajar, pero también un gran compromiso y una gran responsabilidad que tenemos los que fuimos elegidos este 1 de julio, porque la gente tiene una gran expectativa y lo platicaba, lo hemos platicado con algunos compañeros, de que la gente antes votaba y decía, ah, pues los mismos, total, nada más los vamos a ver en campaña, ¿no? Ya después no sé nada y no conocen a sus diputados locales, entonces no espera nada, no esperaba nada. Ahora no, ahora sí la gente espera mucho, la gente tiene una expectativa muy alta de este nuevo gobierno, de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos electos de Morena en diferentes espacios, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad. Yo en la misma campaña lo decía, cada que vamos tocando una puerta, cada que vamos platicando con la gente, que la gente nos recibía de verdad con un ánimo de decir, este, a veces nos dicen, ya niegan campaña, vamos a ganar, ¿no? Este, sí vamos a votar por ustedes, vamos a ganar, ya necesitamos un cambio, tenemos esperanza, tenemos fe en que ustedes cambien las cosas, pues cada que escuchábamos esos comentarios, pues esta responsabilidad y este compromiso va creciendo cada vez más. Sí. Entonces, pues al ver los resultados de la elección donde la gente realmente nos dio el voto de confianza de manera masiva, pues dices, ¿cómo fallarle a esa gente? No, no se puede, no hay opciones. El compromiso es completamente enorme. Sí. Y bueno, en eso nos estamos enfocando en trabajar, en trabajar por la gente y yo siempre dije, porque alguna vez, entonces cumpla lo que prometió. Y yo, te vas a ver equivocado, porque nunca llegué a prometer absolutamente nada. Siempre llegué a comprometerme, siempre, yo creo que estamos cansados de promesas, decir de propuestas, vamos a ver quién es la mejor propuesta o quién trae la mejor propuesta. Yo, pues no se trata de eso, sino de realmente comprometerte en trabajar por la gente, en hacer equipo con la gente. Y ese es el compromiso que yo hice y el compromiso que ahorita vamos a cumplir. ¿De dónde nació tu interés por participar en la política de una forma mucho más activa y mucho más directa? Eh, tú sabes, yo me dedicaba ya a la cuestión de comunicación. Me enfoqué mucho a la cuestión de comunicación institucional. Sí. Estuve tres legislaturas trabajando en área de comunicación. Estoy ahí en el Congreso del Estado. Entonces, también traemos ahí la experiencia un poquito. Pues en el 2015 es cuando me invitan a participar de lleno en en Morena, como en una elección de consejeros. ¿No? Yo dije, pues lo mío es medio, lo mío es comunicación. Sí. Pero siempre me ha gustado apoyar a la gente, siempre me ha gustado estar en contacto con la gente. Alguien con quien yo trabajé muchos años, llegó un momento en que yo siempre era la de comunicación, le decía, ¿por qué no me ponen en un área de gestión? Sí, sí, sí. Digo, yo quiero estar en algo de gestión. No, lo tuyo son los medios. Yo quiero estar en contacto con la gente, en poder ayudarles. No, todavía no. Prensa. Todavía no. Prensa. Ok, yo, bueno, está bien. Prensa. Entonces, este mismo compañero, amigo, que es el senador Rabín Salazar, es los que me hacen la invitación de decir, va, entrale, ¿no? Este, a participar como consejera primero que nada. Y después de ahí vemos. Ok, entramos, este, se hacen asambleas distritales federales. Sí. Así se hace la elección de los consejeros. Sale 10 por cada distrito federal. Somos 50. Entonces, pues me meto a participar en la primera elección en la que yo participaba, interna, ¿no? De, de Cuernavac y todo. Y resulta que soy la que tengo más votación. ¿Qué tal? ¿No? De todos los que participaron. Y pues entro como consejera. Yo dije, ah, me gustó. Qué bonito, sí, claro. Me gustó. Y este, y a partir de ahí, pues ya con los consejeros y hace la elección del comité, me dice, bueno, pues te toca la secretaría de comunicación, ¿no? Obviamente. Pues eso es lo que le sabes. Yo dije, bueno, está bien, ¿no? Está bien, seguimos enfocando y después me dan otra responsabilidad todavía más grande, que es la de ser enlace de, de la estructura de promoción y defensa del voto en Cuernavaca, que era el primer distrito federal, que esa ahí era una línea directamente de, del comité ejecutivo nacional, que en ese entonces estaba el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sí. Nombra coordinador o enlace estatal a Rabin, al senador Rabin Salazar, y bueno, él nombra sus enlaces distritales y bueno, ahí me toca el primer distrito federal coordinar Entonces ahí comenzó el trabajo de todo Cuernavaca, trabajar la estructura, conformación de comités y más contacto con la gente, más contacto con la gente. Yo dije, bueno, está bien, eso me gusta, estar con la gente y eso es lo mío, ¿no? Entonces, bueno, se dio ahí la intención de participar. Sí. Hubo varios compañeras que, se dio la coalición también, de repente se complicaban algunas cosas, pero bueno, al fin de cuentas, se dio la candidatura. Sí. Y bueno, pues le trabajamos, yo dije, una campaña pie-tierra. Sí. Una campaña, decía yo, vamos a regresar las campañas de antes. Sí. Contacto personal. Ajá, si hacíamos reuniones era porque nos invitaban en alguna casa, en alguna calle, pero nosotros realizar eventos masivos, ninguno. ¿Me cuentas después de la pausa? Claro que sí. ¿Cómo fue la experiencia de ver una campaña política, ya no haciendo el boletín, ya no coordinando a la fuente, sino siendo la protagonista? Agendando entrevistas. Sí, claro, por supuesto. Platicamos con Alejandra Flores Espinosa, diputada electa por el primer distrito federal en Cuernavaca por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Con ella la charla. Después de la pausa volvemos. No se vaya. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando, hoy con Alejandra Flores Espinosa, diputada local electa por Morena al primer distrito electoral en Cuernavaca. Antes de la pausa, a ver, tu trabajo durante mucho tiempo, que lo hiciste además muy bien, siempre agradecido a los compañeros de los medios, tu atención, tu cortesía, resolvernos las necesidades informativas, cambió radicalmente cuando tú eres la protagonista. A ti te buscaron, a ti te entrevistaron, tú denunciaste incluso agresiones que nos tocó lamentar junto contigo durante algún recorrido por los poblados, ¿no? Como mujer, como profesional, enfrentarte a eso yo creo que también fue un momento complicado, ¿no? Así es, así es. Sí fue complicado porque nunca nos lo esperábamos, porque como te decía antes del corte, sí decidimos hacer una campaña a pie tierra, una campaña de propuestas, de trabajar con, de platicar con la gente, tocar puertas, cero reuniones masivas, digo, y lo tenemos prohibido por estatutos, dar despensas, dar dádivas, no. Entonces fue una campaña muy limpia, muy propositiva. Entonces encontrarnos con episodios como estos, que no fue uno, fueron unos más, pero dijimos, tampoco se trata de hacernos víctimas, vamos a actuar contra, conforme la ley, y hasta ahí, ¿no? Pero sí, lo más fuerte fue, sí en un poblado de, en el poblado de Aguatepec, donde sí lo dije muy claro, no era el pueblo, era un grupo muy determinado, no eran diez personas, sino mucho, muy identificadas. Sí, además. Con algún grupo, hasta ahí. Y tan es así que nosotros regresamos y la gente nos decía, oiga, mil disculpas, así no somos nosotros, es bienvenida Aguatepec, estamos con ustedes, es gente que ni siquiera es de aquí, o sea, bueno, mil, entonces ya dije, ah, qué, qué bueno, o sea, sentí el respaldo, sentí el respaldo de la gente, y así fue, en muchas, en muchos poblados, en Ocotepec también, siempre que fuimos, también excelente respuesta, aquí en Chamilpa, en cada una de las colonias, ¿no? Que, que acudíamos. Entonces, fue una experiencia, sí, muy diferente, completamente diferente, yo había vivido campañas, pero como tú decías, sí, haciendo el boletín, sí, agendando entrevistas, sí, este, coordinando ahí la imagen, comunicación, todo, de ese lado, pero ya estar de este lado, no es lo mismo, ya es completamente diferente. ¿Qué dijo? ¿Contentos? ¿Preocupados? ¿Por qué te metes? ¿Vamos contigo? ¿Qué te decían en tu casa? Sí, no, bueno, mi papá, todas la vida no se ha dedicado a esto de la política también, entonces, él feliz, él feliz, la verdad es que yo, si de alguien tuve el respaldo al 100% fue de mi familia, o sea, de ellos es que estoy infinitamente agradecidos con, con mis padres, con mis hermanos, que estuvieron siempre ahí, siempre ahí, siempre, 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 al pie del cañón conmigo, ¿no? Entonces, muy contentos, me dieron todo el apoyo en toda la campaña, desde que comenzó todo el proceso, ahí estuvieron conmigo y hasta que terminó, bueno, hasta este momento, ¿no? Ahí están, soy una persona así muy de, una cuestión muy familiar, entonces, sí, sí muy contenta porque sí tuve el respaldo, ¿no? De toda la familia. Y hay un factor ahí latente que está dando frutos, la búsqueda de la paridad y la equidad en las candidaturas, donde la mujer había sido relegada, no tenía ni derecho al voto, y ahora está teniendo el papel que se merece, ¿no? Y te va a tocar inaugurar también una nueva época en ese sentido. Así es, sí, 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 vamos a ser mayoría en el Congreso de Mujeres, entonces, es un gran reto también, es un gran reto ponernos de acuerdo, obviamente, pero yo creo que vamos a transitar de la mejor manera, la idea es, y yo creo que es la clave, el ponernos de acuerdo, ¿no? El llegar a acuerdos en cada uno de los temas, y yo creo que vamos a coincidir en muchos temas, ¿no? En la cuestión de la transparencia, el combate a la corrupción, cuestión de ir trabajando por el respeto a las mujeres, de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que no vamos a encontrar ahí topes, ¿no? Si no vamos a transitar, yo creo que de la manera correcta, y va siempre a buscar los consensos necesarios para cada uno de los temas, y yo creo que va a ser bueno, va a ser muy bueno el estar tantas mujeres trabajando juntas. Por supuesto que sí, que dicen que es complicado, ¿no? Entre mujeres, pero yo creo que no, ¿verdad? Hay entendimiento, madurez y mucha sensibilidad. Así es. Además de preparación. Así es, ¿no? Si acaso pudiera haber, va a ser una cuestión de diferencias políticas, pero por mujeres yo creo que no. Naturales, ¿no? Además de este tema de la agenda de equidad, atender el tema de los feminicidios, la inclusión de la mujer, empoderarlas, ¿cuáles debieran ser los temas de la agenda de este primer año de ejercicio constitucional de la nueva legislatura? Sí, fíjate que en las pláticas que hemos tenido a nivel nacional con nuestro dirigente, son lineamientos muy claros, que el primero es el combate a la corrupción, principalmente, ¿no? Basarnos en eso, nuestra administración, el combate a la corrupción, el combate a la discrecionalidad del recurso en el Congreso del Estado, la austeridad, sí también, pero una cuestión de agenda muy social, muy social que es la que venimos trabajando en campaña también. Congruencia, ¿no? Ajá, y este, ir enfocándonos en esta agenda social, en la cuestión de salud, en la cuestión de educación, que trae muy claros estos objetivos Andrés Manuel, ya lo dijo, paso lo que pase, dos cosas que prometió en campaña que esas va a cumplir al 100% y lo primero que va a hacer, que es la cuestión de los adultos mayores, el apoyo ¿no? El que los estudiantes los tengamos en la escuela, que estén trabajando, que no por falta de recursos, que no por falta de espacios en la universidad, dejen de estudiar. Y esos son los principales objetivos que tenemos en Morena, desde el Nacional, desde el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador y hasta lo local, eso es lo que vamos a impulsar principalmente. Correcto. Me permites la pausa, la última, y regresamos a platicar con Alejandra Flores, usted ya la conoce y la va a conocer más y escuchará todavía mejores cosas de ella. Es nuestra invitada hoy en Morelos Trabajando, enseguida volvemos, no le cambien. Morelos Trabajando, enseguida volvemos, no le cambien. Morelos Trabajando es el nombre de esta emisión que semana a semana ha pretendido acercar a los protagonistas del nuevo Morelos a lo que es nuestra realidad política, social, económica y siempre es un gusto platicar además de la compañera, amiga y colega, ahora diputada local electa por Morena, por el primer distrito en Cuernavaca, Alejandra Flores Espinosa. Hay comentarios de la sociedad de una gran alegría, de una gran esperanza, pero también una gran preocupación que siendo una mayoría tan abrumadora se pierdan los pesos, los contrapesos y los equilibrios en el sentido de que en anteriores experiencias quienes han tenido mayoría han mayoriteado sin permitir intercambios, sin permitir contrapropuestas. Ustedes deberán hacer acopio de madurez y de equilibrio para que esto no ocurra, creo yo. Sí, 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 completamente. Yo creo que desde lo federal, el licenciado Andrés Manuel ha sido muy claro y lo habló con los diputados federales, con los senadores, de a ver, aquí no se trata de dar línea a nadie. Y si ustedes van a poder votar mis propuestas como ustedes quieran. Y se lo dijo bien claro, aquí no va a haber comidas para darles líneas. No, aquí es de acuerdo a lo que ustedes crean, porque todas esas propuestas van a ser en beneficio de la sociedad, todas. Y aquí en lo local, pues lo dijimos también en campaña, sí tenemos un gobernador electo que es de nuestra coalición, pero tampoco vamos a llegar a hacer un cheque en blanco. Vamos a realmente hacer un poder que haga valer todo el beneficio que se pueda dar a los ciudadanos. ¿Se puede hablar de redignificar el pueblo legislativo, Alejandra? Claro, por supuesto. Mira, lamentablemente, una de las figuras que más descrédito tienen y más mala imagen tiene son los diputados. El simplemente decir la palabra diputado, decir... Sinónimo de... No, así de... Sí, sí, lamentablemente. Y luego vemos todavía que esta legislatura pues ha hundido más la imagen del diputado, le ha desacreditado muchísimo más. Entonces también es ese gran reto que tenemos, el recuperar la confianza de los ciudadanos como legisladores. El decir, el que los ciudadanos digan, ah, pues es mi diputado, que los ciudadanos reconozcan a su diputado, obviamente en el sistema de que también tenemos que entender cuál es la responsabilidad de un diputado, ¿no? Porque de repente, oigan, es que no tenemos agua, ¿no? Es que nuestra cae la pavimentación. Sí, sí delimitar bien las responsabilidades que son del municipio, que son del gobierno estatal, federal y obviamente el legislativo, ¿no? Que son hacer leyes, pero que también se pueden hacer leyes en favor de los ciudadanos. O modificar las existentes. Ajá, o modificar las existentes. Yo decía, de leyes estamos llenos. Sí. Y muy buenas. El problema no es ese. Es muy buenas, pero no se hacen valer. No se hacen valer. Entonces primero convencer que se hagan valer las leyes ya existentes. Y las que hay que hacer modificaciones, pues hay que hacerlas siempre en beneficio de los ciudadanos y que te vean muy cercano. Supongo que cuando tú estuviste en el Congreso con ganas de aportar más de lo que era tu trabajo en el área de comunicación, llegaste a pensar, híjole, si yo fuera diputada, yo haría esto. De aquel tiempo a hoy que tienes la gran oportunidad, ¿qué sería esa primera cosa que tú pondrías a título personal como una iniciativa legislativa? La cercanía con la gente. La cercanía con la gente. Pero también fíjate que yo siempre le he pensado, me queda muy claro, y durante estas tres legislaturas que subo en el Congreso, ¿qué no quiero llegar a hacer? Más que lo que sí, lo que no. Lo que no quiero llegar a hacer. A ver, ¿qué sería o qué no sería? Mira, vi entrar muchos diputados y salir muchos diputados y entrar y salir y entrar y salir. Y de verdad, entraban de, no, sí, soy tu amiga, no me digas diputado, o mil cosas. Y terminaban saliendo ya no recibiendo a nadie, de no atender a la gente, de estar ahí en el Congreso, de la gente tocando puertas, la gente pidiendo apoyos. Y no, no hay respuesta. Entonces yo dije, y me decían, sí, pero cuando vamos en campaña, me lo decían, vamos, ya no nos abren la puerta. Es que no se trata de que vayan a tocar la puerta. Se trata de que uno se acerque a las comunidades. Así es, así es. Y eso es lo que vamos a hacer. A lo mejor vamos a trabajar, estamos planteando bien esta idea. ¿Como una estrategia o como una normatividad deberá regresar? Así, regresar, ¿no? De acercarnos nosotros a los ciudadanos. No esperar a que ellos vayan a buscarnos y a que estén horas ahí esperando, a ver a qué hora los puedan recibir, sino de ir, ir a las colonias como un legislador itinerante. Es decir, a ver, tal día, tal semana voy a estar en una ayudantía. Y antes de votar, a ver, ¿cómo ven esto? ¿No? Me llegó esta iniciativa socializarlo, ¿no? Socializar todas las iniciativas, todas las propuestas. Recibir también por parte de los ciudadanos, porque también me encontré mucha gente. ¿Y por qué no hacen esto? Yo tengo esta propuesta, hay que trabajarla juntos. Yo le ayudo a hacer esta iniciativa para personas con capacidades diferentes, en cuestión del campo, en muchas áreas, en cuestión del medio ambiente. Hay muchas propuestas, los ciudadanos tienen muchas buenas ideas. Entonces, ¿por qué no socializar? Y abrirnos también a que los ciudadanos participen y sean parte de, con esto que está pasando de esta legislatura. Le decía, pues hay que hacer una comisión, pero invitar también a la sociedad. A que sean parte de esta comisión, de que ellos también sean parte de los que revisen la legalidad o no de todo lo que se está aprobando, y que ellos también, que no nada más ir de enrolar prensa y digan, sí, es que los diputados, ¿qué hagan? Súmense, súmense, sean parte de, sean parte del Congreso, sean parte de este trabajo que vamos a hacer, y tener un Congreso muy social. Ser diputados que estén abiertos, que no los veas como una imagen del diputado. Inalcanzable, inaccesible, lejano. Que sea, este, es mi diputado, y que se sientan orgullosos de que es el diputado de su distrito. Y que cuenten con ellos, con ustedes. Y por supuesto, que sepan que siempre van a contar con nosotros en nuestro alcance. No lo dudo, pero aquí va a quedar grabado esto que hoy lo platicaste, y pues estaremos muy atentos al trabajo legislativo. Otra vez enhorabuena. Y por favor, de verdad, la expectativa es muy alta. Este, no nos fallen. ¿Sale? Claro que no. Ándele pues. No nos vamos a fallar. Alejandra, muchas gracias. Gracias a ti y gracias al auditorio. Alejandra Flores Espinosa, diputada local electa por Morena, primer distrito electoral en Cuernavaca. A partir del 1 de septiembre estará en el Congreso del Estado. Ya saben la clase de persona que es, los compromisos que hay. Y bueno, estaremos muy cerca también de nuestros representantes, que así debe haber sido siempre. Hay que retomarlo y dignificarlo. Muchas gracias por su atención. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima.